Mamás reciben asesoría y acompañamiento gratuito de UGES en su etapa materno-infantil. En la semana de la lactancia materna, se reafirma el compromiso del plan de clínicas de la marca infantil, enfocado en acompañar a madres bolivianas en este periodo trascendental. El proyecto ya llegó a más de 4.500 mujeres, comenzó presencial y, por la pandemia, migró a modalidad virtual. Apoyar a la mujer desde el momento en que recibe la noticia que será mamá, o incluso desde que decide buscar serlo, es el objetivo de UGES. Es así como nace Plan de Clínicas y Hospitales, una iniciativa que solo este año, ya ha permitido conectar con más de 4.500 mujeres bolivianas, a través de un acompañamiento integral en esta etapa trascendental de su vida. En la semana mundial de la lactancia materna, el proyecto reafirma su compromiso con las mamás y las impulsa a unirse a la gran comunidad de apoyo e interacción que se ha formado hasta la fecha. UGES conoce la importancia del vínculo desde el primer abrazo, por ello, desarrollamos este plan de conexión con las mamás. En esta semana tan especial en la que se promueve la lactancia materna, estaremos abordando temáticas muy interesantes, explica Mariana Barrera, gerente de marketing para Kimberly Clark Bolivia. Invitamos a más personas a unirse y celebramos la gran comunidad que hemos logrado hasta ahora. UGES cuenta con 35 aliados, la mayoría de ellos, en el área de la salud, cada una de las iniciativas cuenta con la participación y acompañamiento de reconocidas especialistas en maternidad. En febrero, cuando el plan de clínicas y hospitales 2020 comenzó de forma presencial, las asesoras en maternidad visitaron cientos de centros de salud, salas de maternidad y salas de espera. Un mes después, la pandemia obligó a llevar la actividad a la modalidad virtual, desde entonces, se han desarrollado más de 100 talleres de asesoramiento virtual y 5 webinars semanales. Reinventarnos para continuar con esta iniciativa, era muy importante para UGES porque acompañar y brindar soporte a miles de mujeres bolivianas, en este momento complejo, se convirtió en una prioridad para nosotros. Conocer sus inquietudes y ayudarlas a resolver dudas, también nos permite identificar oportunidades de mejora e innovación, asegura Barrera. El proyecto continúa hasta finales de agosto, con talleres diarios de lunes a sábado y webinars semanales con invitados especiales. UGES invita a más mujeres a sumarse a la gran comunidad de apoyo y conexión que ha logrado el plan de clínicas y hospitales hasta el momento. Para obtener información sobre las temáticas de los próximos talleres y la inscripción, que no tienen costo alguno, las personas interesadas pueden ingresar a la página de Facebook Masabrazosbo o seguir la cuenta de Instagram Masabrazosbo. También pueden contactarse con los siguientes números de WhatsApp en cada ciudad del eje troncal. 70.344.829 en Cochabamba. 79.960.238 en La Paz. 65.305.000 en Santa Cruz.